En la Secretaría Distrital de Movilidad trabajamos para tener una comunicación permanente con la ciudadanía, por eso día a día buscamos brindar un servicio incluyente y accesible a través de nuestros canales de atención virtuales y presenciales. Garantizamos la accesibilidad de manera oportuna y eficiente a nuestros trámites y servicios y el cumplimiento de los derechos de todos los grupos poblacionales y sectores sociales, personas con discapacidad de tercera edad, de talla baja, mujeres embarazadas y con niños de brazos, personas LGBTI, víctimas de conflicto armado, comunidad étnica, entre otros. Bueno, soy Fabio Torre, pesista paralímpico, doble medallista mundial y medallista olímpico en Tokio 2020. Me encuentro aquí en Movilidad, donde me han hecho una invitación para hablar sobre las personas con discapacidad. Para mí, me siento muy orgulloso porque piensan en nosotros que tenemos una discapacidad. Te invitamos a acceder a nuestro servicio de videollamada en lenguaje de señas a través de www.movilidadbogotá.gov.co. En la sección Centro de Contacto de Movilidad, hagamos una videollamada, donde recibirás información y orientación personalizada. Gracias.